Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Capri. Aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 16 al 22 de octubre. Capri, soy luna ascendente y Venus en Capri. Recordándote, cielo, que es general, toma lo que te resuene lo demás, suéltalo al universo, que ya vendrá otro Capricornio que lo recoja. También quiero recordarte, cariño, que si eres la personita de Capricornio, así que si yo digo Capricornio, tu persona, esto, pero fue Capricornio a ti, voltea la tortilla porque son tus energías, eres tú que estás preguntando por Capricornio, no lo vayas a tomar corazón de manera personal. Vámonos contigo con el número para esta semana. Recuerda que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video Capri, te voy a dejar mi número de teléfono, puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, cielo, es general. Junto con la información, te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. El número nueve, Capri, aquí lo tenemos. Si estás viendo mucho este número, te sugiero, cariño, que no te quedes con él, busca su significado espiritual y angélico, que a través de tu intuición vas a saber cuál es el mensaje oculto del número nueve para ti de tu ángel de la guarda. Vamos a ver las iniciales que aparezcan para ti aquí, que puedan resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial, Capri. Inicial U, inicial W, inicial M, inicial Z, inicial S, la S se repite dos veces, cariño, signo que tengo aquí, cariño fuerte, sagitario, sagitario, dos veces la S, sagitario, cariño, ahí te salió dos veces marcado, intuitivamente me están dando Acuario, Virgo, Géminis, Libra para ti. Vámonos ahora con el cristal para esta semana, mi amadísimo Capricornio. Tanzanita. Te dicen a través de este cristal para esta semana, Estás preparado para volver a amar, Capricornio. Estás preparado, preparada para volver a amar. Tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abren para volver a amar. Esto puede ser, mi amor, para darte una oportunidad nueva con esta persona sin miedo ya, porque ya ha sanado y sabe, mi vida, que tu felicidad no depende de esta persona, sino de ti y, sobre todo, que lo que te hizo sufrir por esta persona fue tu apego a él, a ella, no el amor que sentía por él, por ella. Y para los Capricornio, mi amor, es que de verdad estás, puedes iniciar una relación con quien tú quieras, cuando tú quieras. Si, por ejemplo, tienes ahí un enamorado o una enamorada y esta persona no te cae mal, o sea, hay como afinidad entre ustedes dos, ya no tienes miedo, porque cuando estamos lastimados, nos da miedo volverlo a intentar con otra persona porque tenemos miedo a que nos lastimen o volverlo a intentar con esa misma persona porque tenemos miedo que nos vuelva a lastimar. Ya tú no estás ahí. Corazón, el nueve, cariño. Mira, vamos a mezclar tú y yo hoy. ¿Cómo es la dinámica, corazón? Voy a sacar la respuesta a las preguntas sobre tu persona especial y con la numerología, usando la numerología, vamos a aclarar con este otro oráculo. Son dos oráculos totalmente diferentes, pero vamos a aclararlo. Por ejemplo, me cayó la carta número diez aquí. Yo voy a buscar la carta número uno aquí. Lo explico porque los que me siguen desde hace un tiempo, ¡guau! Mira, y tengo la carta diez aquí. ¡Oh, my God! Pero aquí tengo la carta número cuarenta y cinco que me daría la nueve. ¿Por qué lo aclaro? Para los que me siguen desde hace un buen tiempo, saben cómo es que hago con la numerología para que no vayan a creer que estoy entresacando carta. Ya me la dieron con el número. Pero es un truco bastante bueno para aclarar carta. Y no sé, me dio por mezclar. Ayer me llegó esta idea mientras trabajaba para mi canal nuevo. Y me llegó esa idea. Y de verdad me vi tan clara trabajando con estos dos oráculos juntos, mezclados. Y yo dije, OK. Vamos ahora con tu personita especial. En un pasado cercano, ¿cómo ha estado tu personita especial? ¿Cómo estuvo con respecto a ti energéticamente en un pasado cercano? Manteniendo el control porque tiene miedo. Esta persona tiene miedo a salir de donde está, su zona de confort, dejar lo que tiene. La carta que me van a aclarar, estas dos cartas, la carta número cinco y la carta número ocho, está manteniendo el control. Oh, tiene miedo a dejar su estabilidad ahí donde. Wow, pero tremenda. Oye, yo te voy a ser sincera, Acuario. Bueno, te dije Acuario, Capricornio. Capricornio, yo te voy a ser honesta a ti, cariño. Minuto cinco, 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 cinco. Esta persona tiene mucho que arriesgar ahí. Donde él está, donde ella está. O esta persona, si tiene pareja, tiene empresa con su pareja. O hay cosas ahí en común entre ellos dos. O el dueño, la dueña de todo, es la pareja de esta persona. Vamos a ver en este momento, cómo está él, cómo está ella, con respeto a ti, mi amadísimo Capricornio. analizando la carta de estrategia y puertas adyacentes, de ver cómo vuelve otra vez, abre una puerta, o sea, cómo encuentra una oportunidad para venir hacia ti, cómo vuelve hacia ti. Dejó ir una oportunidad entre ustedes dos, y él, ella está analizando, está viendo cómo puedo volver, cómo puedo volver, cómo puedo pedirle a mi amadísimo Capricornio que vuelva conmigo. ¿Cuál es el obstáculo entre la personita especial de Capri y Capricornio? minuto 707, minuto 711. Que esta persona no ha sido honesta contigo, que esta persona no te ha dicho sus sentimientos, y tampoco te ha dicho que es un cobarde, que es una cobarde, que tiene miedo a dejar las comodidades que tiene ahí. Vamos a ver ahora con la pregunta, ¿qué va a hacer esta persona? ¿Qué hará con respeto a ti? ¿Qué hará él? ¿Qué hará ella con respeto a ti? ¿Qué hará la personita especial de Capricornio con respeto a Capricornio? ¿Qué hará? Esta persona te ama, pero le preocupa el futuro contigo. Tiene sentimientos por ti, pero no te da, ni siquiera te lo dice. Mira, aquí hay un Capricornio que esta persona hasta te oculta los verdaderos sentimientos que tiene por ti. Sufre por ti, pero no te lo deja saber. Pero es porque tiene miedo, tiene miedo al futuro contigo, no sabe, no sabe si lo de usted de dos será estable. Dios mío, increíble. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él, ella o no. Qué entra a su vida, lo quiera él, ella o no. No podemos culparnos, nosotros los seres humanos, de ser tan superficial y de poner lo terrenal ante lo emocional, de poner lo estable ante lo emocional, ante lo emocional. Porque es que no crían de esa manera. Es lo que no enseñan. Es lo que no enseñan. A preocuparnos más por la estabilidad que por lo emocional. Dese en cuenta que cuando una mujer, una joven se enamora y lleva a ese joven a la casa de los padres para que lo conozcan. Si es de buena familia y tiene dinero, aceptado está. Pero si es un joven humilde que no tiene nada, pobre, no importa que esté estudiando, no importa que trabaje, no importa que sea un buen muchacho, ¿para dónde tú vas? ¿Qué futuro tiene tú ahí? Ese pobre diablo, ¿para dónde tú vas? ¿O para dónde tú vas con esa infeliz? ¿Para dónde tú vas con ella? Así es que nos crían. Me da la pena de ver yo ver que cada signo son doce signos zodiacales. Son lecturas de amor. No cambio mi dinámica porque es lo que me guiaron a hacer. hablar del amor, hacer las lecturas sobre el amor signo por signo. No fue algo que a mí aburrida un día me dio la gana y me senté aquí. Fue algo que a mí me lo mostraron que tenía que hacerlo. Pero da pena, da pena de verdad el ver tantas personas que renuncian al amor por una estabilidad terrenal. Y de ver porque yo también era así, yo también pensaba así, yo también me preocupaba más por mi estabilidad que por lo emocional que me puede ofrecer esa persona a mí. no, aquel me puede dar una estabilidad mejor, me voy con aquel aunque el que ame sea aquel. Lamentablemente es como esta sociedad nos cría y yo yo quisiera que ustedes entiendan que el que tiene amor lo tiene todo porque quien te ama de verdad se preocupa por ti, se preocupa por tu bienestar. No piensa en sí mismo, piensa en los dos porque somos dos, no uno ni tres. Quien te ama de verdad va de la mano contigo, no te deja atrás o no se queda atrás. Desde el momento que dos personas que supuestamente se aman uno se fue atrás, suelte eso porque ya hay desigualdad. ahí no hay amor porque quien te ama siempre va a ir de la mano contigo, siempre te va a llevar de la mano y no te va a soltar y tú lo vas a hacer igual si amas a esa persona de verdad. Siempre vas a ir de la mano con esa persona y no le vas a soltar. Pero lamentablemente es lo que esta sociedad nos ha enseñado y por eso los dos decimos hablando de amor prácticamente la gente no está con la persona que ama por simplemente conservar una vida material o una vida donde yo tengo muchos años con esta persona y no sé si aquella me va a dar una patada o aquel me va a dar una patada y me voy a quedar solo, sola. No nos gusta arriesgarnos, no nos gusta salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos y por eso vivimos estancados y vivimos y somos personas infelices, amargadas por miedo a arriesgarnos, por miedo a ver lo que hay ahí afuera que puede ser mejor a lo que no tiene atado aquí. Gracias a Dios entendí esto y quiero que ustedes también lo hagan. Sal, no te quedes en un lugar donde tú no eres feliz, no te quedes en un lugar donde tú no eres feliz por miedo a lo económico, por miedo a lo que va a pasar contigo mañana. Te quedaste solo, te quedaste sola, solo, pero feliz, tranquilo, no en un lugar que haces tú durmiendo con una persona que tú no amas, que no quiere ni que te toque. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te molesta hasta cuando te habla? ¿Qué haces ahí? Ah, me cambié el carro todos los años. Ah, tengo comida y casa segura. Coño. Viene comunicación entre ustedes dos. viene comunicación y unión también. Vamos a ver qué entra a la vida de tu personita especial que él, ella no podrá evitar con respeto a ti. Es el arcángel Ariel que me habla de estabilidad terrenal. Esta persona va a entender que sí puede tener estabilidad contigo, que sí tú le puedes dar desestabilidad, porque él nos habla de estabilidad. Él, ella lo va a entender, que sí puede ser feliz contigo, que sí pueden tener ustedes dos una relación estable. Quizás por eso ahorita se me volteó las cartas del arcángel Gabriel, el yin y el yang y creo que era el ángel del amor el otro. Vamos a ver cuál será su decisión en un futuro inmediato con respeto a ti, mi amadísimo Capricornio. Analizar y la familia feliz. ¿Viste? Esta persona va a llegar a la conclusión de que sí, claro que sí que puedo ser feliz con Capricornio, claro que sí que puedo tener una vida estable con Capricornio, claro que sí. Vamos ahora a aclarar mis amores. Aquí voy a buscar la carta número 5 que es la carta número 23, aquí voy a buscar la carta número 8 que me aclara la carta 53, me dicen que barajé, vamos a barajear. déjame ver si alguna me aclara esta es la carta número 9 que ya la tenemos por aquí, aquí tenemos la carta número 8, aquí tenemos la carta número 5, 6, 3, 8, que me la aclara esta, 9, que me la aclara esta, no tengo que buscarla, 11, 11, que me la va a aclarar la carta número 2, este hombre, esta mujer, llega a la conclusión que lo correcto es estar contigo porque a ti es que él, ella te ama, ahí va a llegar esta persona, corazón. carta 6 y carta 3. Carta 6, wow, increíble, me encanta y carta 3, cómo se aclaran, cómo se aclaran, me fascina. Vamos a buscar la carta 15, 5 aquí que es el huérfano, ah, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, ok, si se me pasó alguna, ya nos daremos cuenta. En un pasado cercano, cómo estuvo él, ella hacia ti, con respeto a ti, cariño, esta persona no es feliz donde está, esta persona, mi amor, sencillamente se mantiene ahí por apego porque le tiene miedo al abandono, tiene miedo a abandonar lo que él, ella tiene ahí y no poderlo tener contigo. sabe que tú eres la persona con quien él, ella quiere estar, sabe que tú eres alguien especial para él, para ella, porque contigo se sintió en casa, contigo en los momentos que estuvo ahí, mi amor, fue feliz, hayan sido breves o hayan sido momentos largos, mi amor, porque tuvieran una relación larga o breve, mi amor, esta persona se sintió que muy bien a tu lado, pero esta persona no te lo dice, esta persona, mi amor, es como que se reprime eso que siente por ti, él, ella, mi amor, si quisiera, está listo para estar contigo, pero esta persona tiene miedo y lamentablemente aunque tú seas un mago, ojalá seas el mago Merlín que era súper poderoso, si tienes miedo te va a joder porque no vas para ninguna parte y eso es lo que le ha pasado a él, a ella, el miedo es que lo ha mantenido estancado, estancada donde él está, el miedo a perder esa estabilidad, esa seguridad que él tiene, que ella tiene ahí. En este momento, ¿cómo está él? ¿cómo está ella hacia ti? Cayó la carta de estrategia y puertas adyacentes, la puerta adyacente me la aclaró no es para ti, esta persona en un pasado no se dio una oportunidad contigo porque entendió, sintió que lo de usted no podía ser, que la vida que tú le iba a ofrecer o que tú le daba o que podía tener contigo no era lo que él, ella quería en ese momento. Entonces, la carta de estrategia que es la carta número 21, me la aclara la carta número 3 que es entre dos mundos, la estrategia es, mira cómo se compagina, esta persona está viendo la manera de cómo toma la decisión de marcharse de donde está para estar contigo porque ella entiende que no es feliz ahí, que tendrá mucha estabilidad ahí, pero no es un hombre, una mujer feliz ahí donde está. el obstáculo entre ustedes dos que no ha sido honesta, honesto contigo, esta persona no te ha mostrado que sufre por ti, que te extraña, no te ha mostrado que le tiene miedo al abandono, que tiene miedo como que tú termines dejándole, dejándolo a él, a ella, tiene miedo pero no te lo ha dicho, no te ha dicho eso, no ha sido honesto, honesta contigo, quizás si fuera honesto y te dijera sus inseguridades, tú le dijeras no, espérate, las cosas no son así, espérate, pero no lo ha sido, ¿qué hará esta persona? mi amor, cayó la carta de